Qué semana, ¿no? Arrancaste allá y ahora estás acá. Sí, 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 me presenté el 5, como todos allá, y bueno, por suerte a últimas horas se dio el préstamo y bueno, estoy muy contento por estar acá, la verdad. Hay libertadores en el objetivo de este Wonders y eventualmente podés llegar también a estar nacional en ese grupo. ¿Podés jugar frente a Nacional? No, no puedo jugar. Tengo una cláusula de no poder jugar ni en la Copa ni en el Campeonato, por lo que tengo entendido hasta ahora. Es una linda oportunidad, un lindo semestre como para, bueno, decir por qué, en Nacional son momentos intensos por vos, que tenés mucho para dar. Sí, es un lindo semestre, hay cantidad de partidos y bueno, espero agarrar experiencia, confianza y todo lo que pueda aprender acá me va a servir para mí.